La Presidenta recordó que el dinero del presupuesto no es de Cristina, sino de los 40 millones de argentinos. Cristina Fernández inauguró la recuperación del Centro de Recreación Nacional en Ezeiza y el Parque Industrial Cooperativo Argentina Trabaja. La Fiscalía de Morón pidió la inmediata detención del cura Graci ante la posibilidad de que se fugue. El gobierno anunció un programa integral de ayuda económica para todas las localidades cordobesas afectadas por los incendios. El ministro de Viro afirmó en Merlo que el discurso de Sergio Massa es el mismo que tiene Domingo Cavallo. En el segundo trimestre del año el Producto Bruto creció un 8,3% y acumula un 5,3% en la primera mitad del año. La TV Pública y Radio Nacional emitirán el domingo a las 20.15 la segunda parte de la entrevista con Cristina Fernández. La titular del Registro Nacional de Tierras Rurales afirmó que solo el 6% está en manos extranjeras. Nubes visita Racing en la apertura de la octava fecha del torneo inicial, en tanto Bianchi todavía no definió el equipo con el que el domingo visitará Boca Argentinos en la Paternal. El sistema AFA Plus de control de ingreso a las canchas debuta el próximo domingo en el Estadio de Colón de Santa Fe.